Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 19º episodio de mi serie de survival con subs y telita Hace unos episodios, hace dos episodios exactamente, estuve peleando contra unos withers Y pues nada, esto fue lo que pasó gente, estuvimos peleando con doble talpaca Y pues aquí os dejo con lo que estuvimos haciendo Buah gente, se me ha despauneado aquí un wither, esto es una liada, o sea yo creo que ya que si lo tenía Y si me ha despauneado aquí un wither por la cara tío, bueno al menos fin y al cabo es una forma de sacarnos los de encima Pero no sé, ya que así lo teníamos muerto pues hubiese estado bastante bien llegarlo a matar Pero bueno, se ha despauneado 100%, se ha despauneado, ha desaparecido No sé si los withers realmente despaunean, si es una cosa de aternos, no sé Pero lo cierto es que se ha ido, literalmente, a mi no me hace falta ni ver la repetición del vídeo, se ha ido Así que nada, estamos aquí peleando contra los withers con doble talpaca, así que a ver que somos capaces de hacer Vale, evidentemente el objetivo es matar los mayores, bueno el mayor número de withers posible Dudo que vayamos a poder matarlos a todos, pero bueno, es que es muy chungo gente Muy chungo, el wither es un, o sea no es demasiado fuerte si tienes smite 5 y un power decente Pero al haber tanto laja es imposible aplicar las herramientas Las herramientas que tenemos como por ejemplo el riptite si que va bien Pero no podemos hacer el combo de te golpeo con riptite y luego espada porque no funciona Va con, no, o sea no, solo te deja golpear con el tridente No podemos hacer cambios bruscos, yo al menos de la hotbar porque le cuesta actualizarse Es normal, normal, porque es que esta barbaridad de withers tío, o sea es normal, es un servidor gratuito Y tampoco es cuestión de quejarse, madre mía, doble talpaca le está quitando mucha vida a uno de los withers eh No sé cuál es, pero vamos a golpear a este, este le estoy quitando mucha vida Buah, doble talpaca muerto, vale golpeo a este, buena, crítico, buen ardo, vale Golpeo a este otra vez, vale, va a ser, vaya, tenía que ocurrir Quítate la armadura, eh, sí, para no gastar la verdad, pero es que mi armadura es una mierda entonces Como no tiene encantamientos ni nada, me da bastante igual la verdad Además que me sobran los diamantes, o sea que tampoco me importa demasiado perderla Siempre puedo robar los más diamantes, no es broma, pero tengo como 18 bloques de diamantes Así que me da bastante igual perderla, pero gracias por el consejo, doble talpaca Vale, a por cuál voy, hay 3 que están ya bastante tocados, hay uno que no lo han ni tocado directamente Vale, vamos a subir, perfecto, ahí estamos, golpeamos, casi, a ver si consigo subir, vale ¿Le puedo dar alguno? No, muy lejos, ¿verdad? Y encima me muero Oh Dios, es muy chungo esto, eh, muy, 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 muy chungo, vale Ojo, ojo, vamos a subir por aquí, perfecto, cogemos el agua Vamos a usar el tridente para luchar contra este tipo No, ni le he quitado vida, ni le he quitado vida, eh, y le he dado de pleno, pero no, no No le he quitado vida por culpa del lag, tío, madre mía Ojo espada, ay, ni, no, vale Subo, a ver si puedo, si doble talpaca Ahí estamos, le golpeo, ¿y cuál eres? Ni idea, no ha salido, no ha salido Me he caído por, vale, lugar alto No ha salido quien era, así que voy a golpear a otro Mi objetivo es transformarlos en modo físico Es decir, que sean vulnerables para nosotros poder matarlo ya Y sacarnos ya uno de encima O sea, me da igual quién, pero necesito sacarme los de encima ya Este, buah, se está debilitando mucho este, eh Este lo estoy quitando mucha vida, épico, eh Épico está siendo esto, eh Buah, es que esto de los withers en medio del spawn es la leche, tío Mola un montón, mola un montón De verdad, a mí siempre me ha molado esto De hecho, yo creo que creé un mapa en su tiempo Que iba de tú solo contra cinco ender dragons Que subí un vídeo sobre ello en el canal Y moraba un montón, tío Luchar tú solo contra cinco bosses es muy guapo Siempre y cuando se pueda hacer, ¿no? Porque Minecraft Petrof, pues los withers No puedes matar ni un wither sin usar nada Hice un episodio de survival sobre ello Pregunté y nadie me dijo que pudo, ¿sabes? La mejor forma que se me ocurre Es esquivando todos sus ataques Gastando el arco al máximo Y cuando se vuelve en modo físico Ponerte en modo rata Pero claro, para eso hay que tener un muy buen terreno ¿Sabes? Evidentemente Porque depende del terreno, pues se te come Si estás en unas montañas Con desnivel, el wither se te come Tienes que estar en unas planicies Con árboles, súper rectas, todo Y es como, pero vamos a ver, ¿sabes? Vale, Cerox se acaba de unir Y le estoy diciendo que se suicide Para que nos venga a ayudar A ver si conseguimos matar algún que otro wither Vale, espera, voy, perfecto Vale, golpeo a este Le doy Buah, qué chungo, por Dios Vale, le golpeo, le golpeo Le golpeo, no sé quién es No sé cuál es No, no llego A ver si se acerca Le doy ¿Cuál de los withers eres? No apareces Vale, no pasa nada Oh my god Subo Golpeo a este No me lo cuenta Maravilloso Golpeo Subo Buah, no me deja usar este diente Vale, vale, vale Sí que me deja, sí que me deja Perfecto Doble talpaca está quitando vida Vamos Está debilitando a muchos, eh Hay muchos aquí que no les he dado ni un solo golpe Y doble talpaca Es que creo que doble talpaca está golpeando como yo, ¿no? Un poco a lo random Ni siquiera se le debe estar fijando en lo de arriba Ahí wither Donde pone wither Pero bueno, yo sí Muerto Doble talpaca va sin armadura Como podemos estar viendo Se la suda todo Buah, voy a subir Ahí estamos Y matamos a este Vale Golpe Nada, no sale su hotbar Vale, nada O sea, su hotbar, su barra de vida Nada, nada Joder, tú Que hay tantos, tío Son muchos más de cuatro, eh Son como el doble O pueden haber doce aquí tranquilamente Esparcidos Cero que está aquí Vale, perfecto Ya está aquí Ha cogido su mejor espada Como podemos estar viendo Una espada de madera Bueno, al fin y al cabo Con solo el puño ya estás aportando, eh Ya estás quitando más vida de la que... Pero claro Tampoco debes dejar golpearte Porque los judíos que yo sepa Regeneran vida a base de golpearte Es que malditos withers, tú Demasiado PE Bueno, ha pasado ya un buen rato Como veis Hemos debilitado a uno de estos O sea, ya está Tenemos uno aquí en fase dos Y tenemos los cuatro de la barrita Bastante... Prácticamente todos a mitad de vida Lo cual me está molando bastante Como lo estamos llevando Y a ver si conseguimos matar a este... A este gordo Y me refiero como gordo Como jefe Porque está bastante chetado el cabrón Bueno, no sé cuánta vida tiene Eso es lo malo Pero bueno, debe estar bastante bajo Perfecto Estamos a medio corazón Cero que ha muerto Vale, vamos a golpearle por favor Buah, es imposible esto, tío No puedo hacer los cambios de hotbar correctamente Debido al lag Madre mía Como veis Se ha unido otro Que se llama H-I-S-K-G-J-S Nombre de mierda Por cierto Bueno, creo O sea Si piensas que tu nombre es la polla Pues Hay a tus gustos Pero Es como que has cogido el teclado Y le has pegado un puñetazo Literalmente Ah, no Ah, no, 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 no No, no Esto Lo veo imposible, eh No, no, no Esto lo veo imposible, gente Vamos a estar aquí Tres horas mínimo, tú Para matar los withers Vale, voy a subir Voy a golpear a este Waterdrop Buenísima Lo golpeamos A ver si Buah He matado a Xerok Y a doble talpaca sin querer, tío A los dos No a la vez Pero ya llevo dos kills He matado ya dos seres humanos Vale Golpeamos a wither Perfecto Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí que te quito vida Ahí que te quito vida Ojo Que buena Oh, Dios Y encima muero otra vez Otra vez No voy a poder conseguir la estrella Madre mía Que cansancio, por favor Pues nada, gente Hasta aquí este episodio Estuvimos mucho más tiempo peleando Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Un salidito para los miembros TheKing Montreal1 Brunrex08 Youtube Y Dantiercom XD Muchas gracias por ver el vídeo, gente Y nos vemos la próxima Adiós